Bueno, llegamos al video número 28 y retomemos un poquitico nosotros estamos en el módulo 4 en ese módulo 4 estamos viendo la metodología para enfrentarnos a un trazo electrocardiográfico metodología que debe ser estricta y regulosa y que cuando nos medimos a un trazo electrocardiográfico como este o como cualquiera no nos vamos a asustar sino que vamos a utilizar nuestro método que nos permite enfrentarnos al trazo con confianza pues muy bien ese método, hemos visto algunos puntos de ese método hemos visto el análisis de la frecuencia cardíaca ya se le pone rojo el análisis de la frecuencia cardíaca del ritmo de la onda P del PR y en este video 28 pues vamos a hablar del QRS ok vamos a discutir los aspectos relevantes del QRS quinto paso de nuestra metodología y van a ver que es muy poco complicado el tema al QRS básicamente le miramos tres cositas esas tres cositas son el eje la duración y la morfología y vamos a discutirlo rápidamente cuando hablamos del eje yo me imagino que ya lo sabemos medir es la dirección del vector principal de despolarización del corazón y digo que ya lo sabemos medir porque conocemos en el plano frontal donde están nuestros electrodos positivos buscamos el complejo QRS que sea más isodifásico asumimos que el eje debe estar a 90 grados de ese complejo QRS que está más isodifásico y entonces buscamos esa derivación perpendicular circular a 90 grados de donde está el complejo más isodifásico y buscamos a ver si el complejo allí es positivo o negativo y establecemos el eje de todas maneras está bien hagamos un ejercicio pequeño sobre el eje y entonces aquí tenemos que buscamos ¿cuál será la derivación más isodifásica? pues evidentemente es de 2 donde el QRS prácticamente tiene el mismo segmento positivo que el mismo segmento negativo en D2 lo tenemos en este punto la derivación que está a 90 grados D2 es ABL y si venimos y revisamos ABL encontramos un complejo predominantemente positivo por lo tanto decimos que sí el eje está hacia acá hacia ABL es decir en menos 30 grados eso es fácil lo que quiero más bien destacar con ustedes en este video sobre el QRS en lo que tiene que ver con el eje es el hecho de tratar de entender qué es lo que finalmente significa si ustedes ven este corazón acá pintado entre el tórax que por supuesto está muchísimo más grande con propósitos ilustrativos vemos como en el plano frontal el eje normal está entre 0 y 90 grados correcto entre 0 y 90 grados en este sitio en este cuadrante echemosle un poquitico de aerógrafo a ese cuadrante y nos vamos a poner muy muy contentos el eje está normalmente acá entre 0 y más 90 grados en el plano frontal volvamos a ahorrar que se me tapó el corazón pero eso qué implica qué quiere decir eso eso quiere decir que la sumatoria vectorial está en promedio por acá por estos lados lo que quisiéramos saber es qué haría que el eje del QRS se desviara como hacia acá hacia la izquierda o hacia la derecha miremos por ejemplo si alguien puede argumentar no mire si el ventrículo izquierdo se crece se crece se crece se crece entonces el eje del QRS se tuerce se tuerce se tuerce hacia la izquierda sí pero un poquito póngale otro poquito más y en general sigue quedando dentro del rango normal lo que les quiero decir es que en tantos años viendo trazos electrocardiográficos donde hemos visto no uno ni cien ni mil sino miles y miles de trazos posiblemente las desviaciones grandes del eje del QRS hacia la izquierda se deben al hemisbloqueo anterior correcto y las desviaciones grandes del eje hacia la derecha son extraordinariamente raro también quiero que entiendan que si miramos esta imagen es decir en el fondo del asunto lo que yo quisiera es que obtuviera una imagen como tridimensional del corazón dentro del tórax y podamos entender que cuando miramos y estudiamos el eje del QRS en realidad lo que estamos es tratando de adivinar como la posición del corazón entre el tórax y el tamaño relativo de las fuerzas eléctricas que lo mueven si uno mira esta resonancia nuclear magnética yo puse aquí más o menos los electrodos precordiales estas de acá son las cavidades de derecho por lo tanto esa es la razón por la cual el vector del QRS promedio viene en el plano horizontal de adelante hacia atrás y esa es la razón por la cual en el plano frontal podemos ver que el QRS es decir la onda R va progresando en la medida en que los electrodos se van colocando más en el sentido de la flechita del eje predominante yo borré aquí un poquito toda esta cantidad de mamarrachos para que podamos entender cavidades derechas en este sitio cavidades izquierdas hagamos las moradas aquí el ventrículo izquierdo por esta razón como el ventrículo izquierdo es dominante pues el eje del QRS en el plano frontal va de adelante hacia atrás y entonces fíjese como acá en B1 el QRS es predominantemente negativo y en la medida que progresamos a través del precordio el QRS va siendo cada vez más positivo si esto no sucediera uno rápidamente puede concluir que lo que está pasando es que no hay pared activándose en este sitio que produzca QRS por ejemplo cuando se imparta vamos a dar esa pinceladita o por ejemplo si el corazón estuviese ubicado para acá para la derecha eso sí se llama de estrocardia si eso pasa en la medida en que uno viene acá el QRS en vez de ponerse cada vez más positivo se pone cada vez más negativo por supuesto he dado un poquitico del oracón con el tema del eje del QRS y su significado real pero es que lo más importante del QRS es entender ahora el segundo punto del QRS tiene que ser tiene que ver con su duración y entonces aquí quiero que entendamos una cosita porque medir la duración del QRS ya sabemos y es que el QRS será estrecho nosotros habíamos dicho que lo normal era entre 80 y 120 milisegundos pero la verdad es que dijéramos la cifra más aceptada es 110 milisegundos y cuando tiene menos de 110 pues el QRS lo denominamos estrecho el QRS va a estar estrecho siempre y cuando exista conducción anterógrada de los impulsos a través de un sistema especializado de conducción que está sano si el impulso viene del nodo sinusal viene por acá por este sitio por acá toma el nodo AB aquí en azul tenemos el centro fibroso el núcleo fibroso del corazón la única comunicación eléctrica entre aurículas y ventrículos pues es el nodo AB aquí la rama penetrante de las DGIS cualquier impulso que venga por acá y se conduzca a través de este sistema especializado de conducción que está sano y que tiene propiedades electrofisiológicas que hacen que conduce con mucha velocidad pues uno tiene un QRS estrechito vuelvo y repito el concepto porque es absolutamente fundamental si ustedes tienen un QRS estrecho no hay ninguna opción distinta a que el impulso se condujo a través del sistema especializado de conducción es decir del nodo AB o por lo menos de las DGIS de las ramas y que ese sistema especializado de conducción está bueno eso no quiere decir que tenga que ser ritmo sinusal supongamos que a alguien se le daña el nodo sinusal y por alguna razón este lugar de acá que llamaríamos la parte baja del área de unión toma el comando del ritmo normal de conducción pues muy bien si el comando es tomado por unas celulitas de este punto y el impulso se transmite a los ventrículos a través del sistema especializado de conducción que está absolutamente sano lo pongo acá con este color púrpura que destaca más si se conduce este impulso originado en la parte baja del área de unión por el sistema especializado de conducción que está sanito es decir no tiene bloqueos de rama entonces nosotros vamos a obtener QRS estrecho siempre que uno tenga un QRS estrecho puede afirmar con certeza que el impulso de alguna manera utilizó el sistema especializado de conducción intraventricular si eso no sucede no hay ninguna manera de que el QRS sea estrecho ahora bien ahora bien si se bloquea una rama de las de Gis retomamos que hubo aquí dificultades técnicas si se bloquea una rama de las de Gis aquí tenemos representado este bloqueo aquí se bloquea la rama izquierda ok o si la despolarización proviene de la masa ventricular izquierda el QRS va a ser de duración prolongada ancho ¿por qué? porque el tejido muscular ventricular izquierdo y derecho conducen muchísimo más lento que las fibras del sistema especializado de conducción que por eso se llama sistema especializado de conducción entonces si uno tiene un bloqueo de rama como acá que tenemos la rama izquierda no conduce miren que llegó hasta acá no más pues entonces el resto de todo el tejido del miocardio se va a tener que despolarizar a través del músculo y a través del músculo la conducción es lenta por lo tanto el QRS será ancho mirenlo aquí en bloqueo de rama izquierda ejemplificándonos esto ahora si uno tiene una taquicardia ventricular o una estrasístola ventricular un foco ectópico disparando en este sitio por ejemplo en cualquier lugar de las paredes libres de los ventrículos la conducción de ese impulso se va a hacer a través de las ramas ventriculares de las fibras ventriculares que conducen lento por lo tanto en estos casos el QRS va a ser ancho lo que si tengo certeza es que ustedes ya saben medir la duración del QRS desde el principio al final del QRS inclusive ya se han ido acostumbrando a la formita del QRS estrecho y este es un QRS pues de 180 milisegundos mucho más ancho ya habrá módulo para los bloqueos de rama solo un módulo dedicado a eso ya lo entenderemos ok lo entenderemos en profundidad pero podemos saber que el QRS es ancho también vamos a tener otro módulo aparte para las extrasístoles de manera que tranquilos las vamos a entender en profundidad lo que yo quería que entendieran es cuál es el mecanismo por el cual los bloqueos de rama y las extrasístoles van a tener QRS ancho pasemos por último y muy rápido al tema de la morfología tercer aspecto del QRS que hay que estudiar para decirles muy rápidamente que los criterios que se usan en electrocardiografía para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda izquierda y hipertrofia ventricular derecha los vamos a obviar y por qué los vamos a omitir porque no sirven para nada la sensibilidad y especificidad y el valor predictivo positivo y negativo de esos criterios para hacer diagnóstico de hipertrofia ventricular son muy 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 bajos el método de elección para diagnosticar o para establecer el tamaño de las cavidades cardíacas es el ecocardiograma por lo tanto uno no pierde el tiempo tratando de diagnosticar una cosa con un método de diagnóstico que no sirve ahora hay una morfología que es típica de bloqueo de rama izquierda y hay otra morfología que es típica de bloqueo de rama derecha esas morfologías que en ambos casos son QRS ancho las vamos a estudiar en sus respectivos videos que si las cosas siguen como van van a ser los videos número 43 en la rama izquierda y video 44 perdón 43 para el bloqueo de rama derecha este y 44 para estudiar el bloqueo de rama izquierda espero que sea así si el programa no se altera no se altera que sea así de rama izquierda de rama izquierda que sea así para cuando se altera